¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda. Yo soy Carlos y en esta ocasión vamos a hablar de lo que dije en la selección mexicana y pues antes de iniciar me ando aquí acompañando el buen foro. Así es Carlos, así es amigos y aquí ya estamos para ver y platicar lo que pasó ahí en el encuentro de México contra los Kiwis. Exactamente, exactamente hubo partido de la selección mexicana enfrentando a la selección de Nueva Zelanda y pues te voy diciendo ahí pues el resultado del encuentro quedaron 3 a 0 a favor de la selección mexicana. Inicia bien esta enésima era del Vasco Aguirre y pues los goles cayeron al minuto 5 de Orbelín Pineda fue el primero, luego el segundo cayó ahí del Chino Huerta al minuto 53 ya en el segundo tiempo. Y cuatro minutitos después Luis Romo en el 57 hace el 3 a 0 y pues con esto saca ahí una victoria a esta selección mexicana en un estadio que la neta parecía que casi casi ya andaban jugando en un partido a puerta cerrada. Sí la verdad sí Carlos es lo que estábamos viendo ahí esa fue la noticia yo creo y lo más importante de este encuentro que era un es el Rose Bowl ahí en Pasadena es un estadio que le caben setenta y tantos mil por ahí decían ochenta y tantos mil pero bueno hay otra cifra vimos por ahí casi ochenta mil personas y que haya habido casi un cuarto de estadio la verdad pues sí sí la gente está molesta. Digo a final de cuentas pues bueno si no están yendo a los partidos es por por hay dos razones por las que no van porque siguen enojados o porque de plano los boletos están muy caros. Exactamente sí digo la verdad desconozco en cuánto andaban esos boletos pero pues digo creo que ha sido de las peores entradas que hemos visto de la selección mexicana jugando allá en Estados Unidos digo regularmente siempre pues está abarrotado de los paisanos que viven por allá y pues en esta ocasión ahora sí no hubo nadie prácticamente muy poca asistencia y pues híjole será algún mensaje ahí para los directivos o qué habrá sucedido pues quién sabe pero esa fue la nota no fue el hecho de que ganara México una selección de Nueva Zelanda. Sí porque la verdad ahí en la cancha pues sí se vio diferencia no digo si se ve ya la mano de Aguirre se ve un equipo más en forma pero pues también bueno a quién tienes en frente no contra quién estás jugando ese también es el otro factor no es una selección potencia entonces pues puede puede ser hasta cierto punto un espejismo pero lo que se cabe resaltar el trabajo pues bueno que anteriormente no le metían gol ni al arco iris entonces ahorita las que tuvieron las aprovecharon y aunque Santi no notó gol que también siempre es la premura y ahí la ansiedad de toda la gente y más los este los ames que están en contra de este jugador pues le exigen los goles pero la verdad participó para para que cayeran los goles quitando marcas habilitando a sus compañeros entonces aunque no no anota pero sí participa de gran manera entonces pues sí sí hay una cierta mejoría pero bueno vuelvo a lo mismo contra quién y cómo no sí exactamente exactamente digo pues no es no es una selección que pues no te presenta gran problema realmente entonces pues sí podría ser un espejismo digo creo que el siguiente encuentro pues se enfrenta contra un rival pues un poquito de mayor nivel pero sí muy poquito o sea no no es así que digas que 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 gran diferencia pero pues bueno vamos a a ver digo si se notó ese cambio pero pues creo que es demasiado temprano para decir que que todo ya está este solucionado exactamente Carlos porque hay que recordar que cuando llegó el el Jimmy Lozano pasó lo mismo o sea llegó ganó gustó la gente decía no ahora sí ya se viene el cambio y de repente otra vez lo mismo porque los jugadores o no están contentos o no están comprometidos o saben que alguien les mete mano ahí en las las convocatorias de las convocatorias de los jugadores entonces pues se cayó a lo mismo no entonces pues ahorita bueno si se nota la diferencia según triunfo la gente está contenta pero pues así llegó el Jimmy entonces hay que esperar hay que esperar Carlos el proceso es largo y hay mucho tiempo la ventaja pues que México está clasificado al mundial por ser sede pero no por eso se dejará de prepararse no si exactamente exactamente dirían por ahí esa película ya la vi entonces pues aguados todos vamos a esperar a ver qué más sucede digo apenas es el primer encuentro digo pues creo que este pues hay que irnos todos con calma estamos chupando tranquilos exactamente diría el poeta Luis Fonsi paso a 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 paso pero pues coro, recuérdanos contra qué equipo le toca jugar a la selección mexicana, pues le toca jugar nada más y nada menos que contra los paisanos del TLC ahí México estará enfrentándose a Canadá el día de mañana martes, o sea cuando está saliendo este video a las seis y media de la noche, seis y media de la tarde, allá este, pues vamos a ver qué onda porque Canadá ya nos trae de hijos exactamente, exactamente nos enfrentamos contra los próximos ex socios del T-MEC, porque así como van las cosas, pues para eso va pintando y pues sí, digo este equipo canadiense, la verdad es que en últimos años, pues sí se ha notado bastante mejoría a comparación de, pues lo que se veía antes, la verdad es que, digo, muchos de los jugadores de Canadá, pues son este naturalizados, y pues eso les ha dado resultados, les ha dado nivel a su selección, en un país que, pues la neta el soccer, pues ni pinta para para nada realmente, pero pues bueno, ahí está esta selección y pues vamos a ver, creo que va a ser un rival más interesante que Nueva Zelanda. Pues sí, digo por la zona, porque hay revanchas ahí, sentimientos encontrados de partidos en donde Canadá nos ha hecho como que ha querido, y en especial, no sé si te acuerdas ese encuentro, Carlos, que se celebró allá en Edmonton, que parecía que era una, la guerra fría, ahí con la nevada espectacular, allá en Canadá, que los canadienses, pues bueno, la verdad están acostumbrados, pero pues nosotros los mexicanos, pues la neta, somos como perritos chihuahueños. Exactamente, digo, aparte también es un perro aquí de la región mexicana, entonces pues así andábamos temblando del frío de allá de Edmonton, pero pues bueno, digo ya ahorita, no creo que suceda lo mismo, pero aún así, este, pues hay que andar a las vivas con esta selección de Canadá. Exactamente, sí, Carlos, hay que estar a las vivas, hay que ver qué onda, y pues esperar, esperar a este proceso llamado ahora Javier Aguirre, a ver cómo, cómo le pinta ahí a la selección, y pues la decía, pero o sea, lo diríamos con cierta ironía, de que pues no nos la creemos, pero pues guardamos nuestras reservas, no, digo, no, no es como para echar ya las campanas a vuelo, con un resultado contra una selección que prácticamente, pues no, no es de gran poderío, ahorita pues bueno, ok, si ganaras también a Canadá, pues no te tendría resuelto prácticamente nada, porque pues bueno, igual Canadá, si es un equipo que nos ha hecho sufrir en los últimos partidos, pero, pues no debería de causar algún problema, ahí en cuanto al accionar del fútbol mexicano, porque te lo sigo diciendo, y es lo que yo veo, y es lo que yo creo, y ahorita se me van a aventar todos encima, yo siento que el fútbol en la CONCACAF, si ha crecido, pero ha sido más el decrecimiento de la selección mexicana, que el crecimiento que ha tenido Estados Unidos, Canadá, Jamaica, o sea, si hay crecimiento, pero siento que el decrecimiento de la selección es mayor al crecimiento que se ha visto en la, en la región. Pues sí, digo, sí, sí es este, muy factible lo que estás comentando, Joro, la verdad es que todas estas malas decisiones que se han tomado en el fútbol mexicano, pues, sí están afectando bastante a la selección mexicana, y pues, a ver, esperemos que tengan un buen resultado, que mínimo nos entreguen un partido entretenido, como siempre lo hemos dicho, digo, pues, ya, sí, si no ganan, pero pues mínimo que se vea que se mueran de alto. Exactamente, Carlos, sí, 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 y de hecho, ya los campos tenían que haber sido antes de que llegara Aguirre, es lo que platicábamos, ¿no? ¿Cuándo fue el partido de la selección mexicana sub-23 contra Argentina? Aquí en la ciudad de Puebla. Ya tiene como cuatro o cinco meses, ¿no? Bueno, fue antes de que empezara la apertura, fue antes del torneo pasado, en el clausura se celebró, ¿no? Y lo decíamos, para que haya un proceso interesante de las de los jugadores mexicanos, pues tenemos que ver esos sub-23 que todavía aquí los manejan como chavitos, que ya estén jugando, pues, aunque sea en la tercera división de un equipo europeo, pero que ya estén fuera, no que todavía sigas con la mentalidad de que son los jóvenes. Pues si en Argentina los jóvenes de 23 años ya están jugando en el extranjero, son pocos los que se quedaron en Argentina, y si están en Argentina, pues ya están jugando en primera división. Y aquí uno o dos son los jugadores que ya tuvieron la oportunidad de estar en las fuerzas, en las reservas, ahí del equipo de la primera división, y ya pasaron cuatro meses, Carlos, y no hubo ningún cambio. Entonces, como todo, aquí estamos ahí, este, comiéndonos nuestras conchas, echando ahí un buen chocolatito, perdiendo el tiempo, mientras las otras selecciones, pues, siguen trabajando, pues, para mejorar. Pues sí, exacto, exactamente, digo, otras selecciones, pues, tienen una visión muy diferente de que, pues bien lo dices, un jugador de 23 años, pues, ya realmente es alguien que ya se quedó en el camino, ya no la va realmente armar de, de, pues, en un mercado internacional, digo, muchos de estos países van sacando a los chavitos de menos de 18 años, 18 años por mucho, los están sacando ya al extranjero, y aquí, pues, ni juegan en sus equipos, este, locales, ya no digamos primera división, no juegan ni en una liga de expansión, ni en un, este, en una liga, este, ay, ¿cuál es la anterior? Este, ¿Ascenso? No, 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 la anterior de la expansión, bueno, la, lo que sería la, la tercera división, o sea, ni en eso andan jugando, entonces, pues, ya que te digo, ahí están los resultados de no darle importancia a las categorías que están abajo de lo que es la liga MX y querer según hacer una liga disque Premier. Exactamente, digo, ahí te iba a decir el caso de Lendrik, que tiene 18 años y ya está jugando ahí en el Real Madrid, y que ha sido un jugador que entra de cambio y, pues, la verdad le cambia la, 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 la cara, ahí a los merengues, entonces, con 18 años ya estar jugando en el Real Madrid, Carlos, tienes todavía una vida por delante, en cambio, nuestros jovencitos de 23 años todavía los tenemos en las reservas, porque no vaya a ser la de malas, que se lastimen, que se pierdan en el camino. Exactamente, y luego llegan a verlo algún, este, pues, buscador de talentos del extranjero y se los quieren vender como si hubieran ya ganado una Champions. Exactamente, Carlos, pues sí, pues a ver qué es lo que pasa, el tiempo se está yendo y, pues bueno, no, no se ven esos cambios que nos prometieron, simplemente una cara nueva y vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente, nomás puro atole con el dedo, como cierto viejecillo que por ahí habita, este, en un palacio virreinal. Está bien, Carlos, está bien, Carlos, pues ya sería toda la información, queréis agregar algo o callad para siempre. No, pues ya vámonos, porque si no luego este video se se hace largo y, pues, ahí luego dicen que echamos mucho rollo, pero, pues, es rollo interesante. Es que todavía somos chavos ricos, Carlos, y esto es otro rollo, quieren un mandarle game. Oh, oh, digo yo, oh, digo yo. Exactamente, Carlos, y es que, sabes que damos rollo, pero que yo sienta no le damos mucho rollo a lo mismo, o sea, vamos avanzando con el programa, pero bueno, ya para no hacerse las cansadas, pues yo una vez me despido mandándole abrazote virtual a toda la gente, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver. Yo soy Goro, hasta la próxima, bye. Gracias, Goro, gracias, amigos, y pues ya saben lo de siempre que les decimos todos los que creamos contenido en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, si es que aún no lo han hecho, déjenos sus likes, esos likes nos ayudan un montón, le dicen a YouTube que, pues, si les está gustando esto que estamos haciendo, y nos anda promocionando más dentro de la plataforma, y eso hace que la comunidad de Sportbit Media siga creciendo, también échenos la mano ahí compartiendo, pues, nuestro contenido con sus familiares, con sus conocidos, con sus cuates, con todo mundo que conozcan y que le gusta el fútbol, pues ahí compartanlo, pues, para que se enteren de este bonito canal, y también algo bien importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les vayan saliendo, esos comerciales a nosotros nos ayudan, pues, a mantener este canal, y pues ahora sí, yo también ya me despido, yo soy Carlos, muchísimas gracias, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Buena! Gracias.